La fiesta del judío de cementerio en términos generales simboliza la manifestación cultural más importante de la parroquia, debido a que tiene primeros 73 años de fundada. Esta es una tradición del año 1941 y ha sido muy arraigada por la familia Loaiza, que fue la familia que actualmente está todavía al frente de esto. A través de muchos años hemos venido tratando de que el judío del cementerio sea una manera de elevar una protesta, de elevar un sentimiento que pueda la gente tener en relación a algo que se esté viviendo. En esta oportunidad consideramos, a través de un consenso con todos los vecinos del barrio, que teníamos que quemar la violencia. De hecho, puedes ver que el judío se llama El Violento. En nuestra edición 73 estamos obstinados de la violencia. No queremos más violencia, venga de donde venga. Porque la violencia puede manifestarse de miles de formas. Viola tanto al que reprime como al que roba, viola al que mata, viola al que consume droga, viola al que atenta contra la sociedad. Esos son los violadores que nosotros hoy queremos quemar en el cementerio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.